Música Si me tiraste, si me tiraste Que te escondes, dejarte la maldad Si me tiraste, si me tiraste Que te escondes, dejarte la maldad Que tu poder para hacer podría disparar Tu visión es otro, tu poder no te va a cerrar Si tu transmisión tienes que tener una silencia No me olvides de amar, que tengo para tirar No hay un beso, me parece Si me dio a ser, si me dio a ser Que te escondes, no hay un beso Con la fe, te escondes, te escondes Que te escondes, te escondes Que te escondes Y te escondes Compensas Depósito 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 Dep лю Depósito 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 La emoción, el traseño de vos, la también estaría creyente de la vida. ¡Viva! El cliente, 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 el cliente. ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!